Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, trabajadores de la planta de tratamiento de aguas residuales San Silvestre protestan al frente de las instalaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pidiendo que se les cancelen alrededor de tres quincenas atrasadas. El representante de los trabajadores señaló que estas personas tienen compromisos económicos que asumir. Son cerca de 150 los trabajadores que se ven afectados por esta situación. Es una situación con los trabajadores de la planta de San Silvestre debido al incumplimiento que han tenido con el pago, con el pago oportuno, ya que ellos lastimosamente ganan 650 mil de una quincena, entonces tienen compromisos, tienen que pagar y lastimosamente hay muchas personas que ya le han cerrado los créditos en la tienda, hay algunos que las han pedido por sus casitas, hay otros que le han cortado los servicios, entonces a raíz de eso la situación se ha puesto un poquito tensa porque ellos ya no aguantan más y hoy están acá exigiendo sus derechos. Luis Alberto Yepes, representante de los trabajadores de la PETAR, señaló que en días anteriores se realizó una manifestación por la misma problemática y aunque se llegaron a acuerdos, afirma que fueron incumplidos. Pues sí, hace como 15 días más o menos estuvimos acá e hicimos un acuerdo verbal donde se comprometían que antes del 24 de agosto se ponían al día, lastimosamente pues no se llevó a cabo eso y hoy nuevamente estamos aquí tomando las vías de hecho, que no debe ser así, no comparto que tengamos que llegar a estos extremos, pero lastimosamente el incumplimiento que han tenido pues nos obliga a que estemos aquí nuevamente. Por esto hacen el llamado a los entes correspondientes para que den una pronta solución frente a esta problemática que los viene afectando desde hace meses. Primero de todo queremos hacer un llamado respetuosamente a la Administración Municipal, a los concejales, a Ecopetrol, para que le hiciesen un poquito de ojo a este proyecto tan importante para Barranca, pero a la larga pues también nos está traiendo afectaciones con el pago de los trabajadores. Entonces necesitamos un poquito como más de control y que estén más al tanto de esta situación, porque la verdad sentimos que no tenemos de pronto alguien que esté pendiente del trabajador. Debido a la manifestación, los trabajos en la Petar San Silvestre están suspendidos. En el lugar de la protesta hicieron presencia a funcionarios de la personería de Barranca Bermeja y unidades de la Policía Nacional. Enlace Noticias buscó una respuesta por parte de Aguas de Barranca Bermeja, pero en el momento no había nadie autorizado para entregar declaraciones.